Contrataciones de bandas, solo las mejores Deje mi tierra y contigo, que es mi hija que me guste Y que era más lejos, y también a mi mujer Un día me dijo un amigo, ya arribámonos al norte Vamos a ganar dinero, con la religión de pobres Y la calidad de un panchito, y hasta compraron tractores Y se me gustó, porque estoy muy ambicioso Y se me olvidó de aprender, hasta en mi piel un pozo Para no dejar de te llorarás, de ningún otro abogoso En un carré tan viejito, donde venía por destino Debo un cajón de madera, con el cuerpo de un sueño Venía dispuesto a matar, quien no tenga su camino La casa muy rica, de la hacienda de la Rosita Por ti no tocó la puerta, lo respondió Para aparecer después, una mujer muy bonita La noche se sorprendió, a beber el carretonero Para que no damos limosna, ni queridos Vale más que se retire, y no vuelva limosilero El carretonero El carretonero Te puedo creer, que tiene mucho dinero Aquí con estos agonicos, el carretonero ¿Y por las calles? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y por las calles, y de su pueblo, me paseo ¡A ver si no! Por mi mundo, esa mujer Y de su pueblo, de su pueblo Entre ella, entre ella, entre ella Y de su padre, en el lado Y de su triste, del hombre, me he vuelto a ver Y de los ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Y de los dos brazos quedando en su pecho De mi mente no me quito arrancar Y esa noche no me quiera averiguar Tampoco la vuelvo de ver Yo estoy nervioso y yo estoy volviendo loco Y yo no sé qué va a suceder Y yo no sé qué va a suceder Y yo no sé qué va a suceder Y yo no sé qué va a suceder